Si por algo es conocida Asturias, además de por su naturaleza y por sus gentes, es por el buen llantar, eso sí, porque aquí se come de maravilla. Desde pescados y mariscos, pasando por la auténtica carne de Asturias, hasta los deliciosos, tradicionales postres. Pero quién mejor que los propios fijoneses para que os recomienden la gastronomía de su ciudad. Las fabis con almejas. Pues realmente de todo un poco. La fabada asturiana. Un buen chulero, el arroz con bubre. De primero, marisco de la tierra. Y como podéis comprobar, en Quijón no os va a faltar el marisco, que aquí le solemos dar otro nombre. Para que os vayáis familiarizando, ahí tenéis algunos de nuestros vocablos. Tenéis la opción de comprarlo o ir a un restaurante a que os lo den todo hecho. Los pescados y los mariscos, todos tienen una época del año que están mejor que otros. Por ejemplo, en esta época, el marisco que está en su momento, pues es los noricios, centollos, el bogavante. Y pescados, pues pescan ahora en primavera, que son los armonentes, el rape, la merluza. El mero, también es muy parecido a todo el año. Las sardinas no son comestibles más que tres meses al año. Rodavallos, ahora también es igual que por cobrar rodavallos. En Quijón siempre dijeron que pasando febrero el besugo por el besugero. Pote, chuletón, fabada, no sé con cuál quedarme. Tranquila, porque tenemos sitio para todo. Si estáis por Quijón en época otoñal o invernal, siempre le vendrá bien al cuerpo una buena fabada asturiana. Con chuletón pango de primera calidad. ¡Buf! Ya no puedo con más. No me digas que no quieres postre. Bueno, a eso no te voy a decir yo que no. Ya sabía yo que no te podías resistir. Pero claro, en la elección del postre tenemos otro problema, que no sé cuál elegir. Eso no es un problema, es una ventaja. Nos los llevamos todos. Los postres más típicos, dentro de la gran variedad que hay en Quijón, pues tenemos, por ejemplo, la tarta quijonesa, que es un postre de turrón. La charlota, que es una crema helada. Princesitas, que son unas pastas de almería, las reinas de huevo duro, de yema dura. Y luego hay otra gran variedad de postres, pero bueno, como principalmente típicos, típicos de Quijón, son esos tres. Vamos a tener que dejar el recorrido aquí, porque yo así no puedo seguir. Si todavía te faltan las casadillas rellenas de nuez con azúcar y anís y los pasteles de avellana, para eso no hubiésemos empezado. Todas estas delicias gastronómicas las podéis saborear de forma intensiva en las diferentes jornadas gastronómicas que se celebran en Quijón. Desde las jornadas del antrosio durante los carnavales, pasando por el campeonato de pinchos y tapas, hasta llegar a las jornadas de la cocina tradicional. Citas ineludibles para los amantes de la buena mesa. Y por supuesto, no estaría mal terminar nuestra visita gastronómica por Quijón en una espisa, todo un emblema de la esencia tradicional asturiana. Pinchos, tapas y entremeses en un ambiente 100% asturiano, un llagado. Y por supuesto, que la sidra no falte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!